La coordinación de agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía del Estado logra la sentencia condenatoria en contra de Benjamín Ponce Cosmopulos, de 25 años de edad, él con domicilio en esta ciudad capital por el delito de robo agravado en perjuicio de una persona del sexo femenino. Hechos ocurrieron el pasado día 13 de noviembre del 2012, cuando con lujo de violencia se introduce a un local comercial ubicado en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, de esta ciudad, apoderándose del lugar una laptop propiedad de la dueña del negocio, por lo que en base a este ilícito se le impone una pena privativa de prisión de 3 años, 6 meses y 22 días, así como el pago de una multa por la cantidad de $20,737 pesos y la cantidad de $5,000 pesos como pago del concepto de reparación del daño.